¿Cómo están gente? Nos encontramos en un nuevo video y tenemos en Master Duel la salida del nuevo arquetipo Horus en el nuevo paquete que salió el día de hoy y vamos a estar mostrando la versión, pero... No tengo gemas, entonces no me pude armar el Deck Blue Eyes Horus Pero lo voy a mostrar igual porque lo voy a mostrar para que toda la gente lo pueda ver y acá no hay nada que me pare muchachos, lo vamos a estar mostrando en lo que es el Yuya Omega porque la gente me preguntó en qué juego mostraba los decks cuando no lo podía armar en Master Duel Así que nada muchachos, vamos a ver la versión del Deck Blue Eyes Horus para Master Duel Pero antes, tenemos un mega sorteo de una cuenta nueva con 10.000 gemas de regalo ¿Cómo participar de este increíble sorteo? Fácil, tienen que seguirme en mi Instagram que en la descripción tienen el enlace o el comentario fijado también Simplemente me siguen y dejan un like en la última foto y van a poder estar participando del sorteo que vamos a estar realizando el 21 de este mes de una cuenta nueva de cero con 10.000 gemas registrada en la Konami ID Además de que voy a estar haciendo sorteos cada dos semanas y todos los que me sigan en Instagram van a estar participando automáticamente Así que nada muchachos, los espero a todos en este increíble sorteo que voy a estar realizando el 21 de este mes tanto en Twitch como en YouTube en donde vamos a estar haciendo el sorteo en directo Así que nada muchachos, empezamos Bueno gente, acá tenemos la versión de lo que vendría a ser el deck Blue Eyes Horus que es una versión bastante poderosa Voy a explicar detalladamente el deck profile para que todos lo puedan entender Tenemos también lo que son las 15 cartas del extra deck y lo que tenemos en la parte de abajo del extra no son las cartas del side deck Son cartas que ustedes pueden agregar o pueden intercambiar si quieren Son como alternativas que tienen Por ejemplo, el Hold of Return on Archie Flavie lo pueden agregar también con el Trujula o lo pueden intercambiar tranquilamente Esto ya van dependiendo de sus gustos Pero bueno, la versión más estándar es esta que lo vamos a estar jugando con sincronías, con XE y con enlaces Y tenemos también la SP Little Knight que es la nueva enlace 2 que salió en Master Duel hoy mismo junto a la salida de los Zoros en el mismo paquete y también con el enlace este de los Salaman Grey pero bueno, ese es otro tema Vamos a explicar el mind deck muchachos Tenemos primero los 3 Blue Eyes La gente normalmente juega esta versión con 3 Blue Eyes comunes, pero ustedes saben que a mi no me gusta tanto porque se hace más brick entonces prefiero sacar el tercero y meter un alternativo que el alternativo tiene como nombre en campo y en cementerio Blue Eyes White Dragon Entonces, literalmente es como jugar las 3 copias Además es más fachero Tenemos el Blue Eyes Jet Dragon Hay versiones que lo juegan con el Eivis A mi el Eivis no me gusta porque siempre me toca en mano entonces decidí no jugar en esta versión pero si ustedes lo quieren jugar, lo pueden hacer Tenemos el Blue Eyes Jet Dragon que es una carta muy buena porque si está en mano o cementerio cuando una carta es destruida mientras tengamos un Blue Eyes en cementerio o campo entra a especial y nos protege las demás cartas Tenemos un dragón del Caos Levianor Esta carta es una de mis favoritas Un dragón de nivel 8 con 3000 de ataque 0 de defensa lo podemos buscar fácilmente con la Melody of a Beginning Dragon y si desterramos atributos oscuridad sacamos una carta de la mano atributo luz revivimos atributo instinto destruimos 2 sin seleccionar Vamos ahora a proceder a hablar del motor Horus Vamos con el Inceptive Glory of Horus Esta carta la vamos a estar llevando a 3 porque es el buscador principal del arquetipo Horus y vamos a explicarla para el que no la entienda Primero, si controlamos un King Sarcophagus o sea, si controlamos esta mágica continua podemos invocar a todos los Horus especial del cementerio una vez por turno a cada uno en esta versión yo estoy jugando 3 distintos el buscador que es a 3 el Happy y el Duamutef Duamutef se llama, ¿no? Si, Duamutef Hay versiones que juegan al de tierra también como para tener otra más especial del cementerio al campo otro monstruo de nivel 8 gratis pero a mi no me gusta tanto porque son muchos niveles 8 y la idea es no brickear por eso estamos jugando Trading que lo pueden jugar a 3 copias también yo realmente no sé si jugarla a 3 o 2 eso ya depende de gustos pero bueno, yo por lo menos lo tengo a 2 porque tengo 2 Triple Tactical entonces, si metieron una Hand Trap perfecto vamos a pasar a explicar como dije al Inceptive entonces si tú controlas un King Sarcophagus que es la mágica continua tú puedes invocar esta carta de modo especial de tu cementerio tú solamente puedes invocar un Inceptive Glory of Horus una vez por turno o sea, podemos invocar cada Horus una vez por turno tú puedes usar cada uno de los siguientes defectos de Inceptive Glory una vez por turno tú puedes enviar dos cartas escuchen, esta es la parte en la que busca tú puedes enviar dos cartas de tu mano incluyendo esta carta agrega un King Sarcophagus literalmente es descartamos el Inceptive descartamos otra carta de nuestra mano y buscamos el King Sarcophagus ¿cuál vamos a querer descartar normalmente? la Piedrita, el Jet Dragon, el Blue Ice la Piedra Blanca de la Leyenda el Assault Synchro también es un perfecto Mileo porque podemos activar el efecto de vanillarlo e invocar de modo especial un Synchro si lo sacrificamos que ahora lo voy a explicar después cada Horus tiene su propio efecto también que por ejemplo este es el de Buscar y tenemos el otro efecto que dice así si una carta que tú controlas deja el campo por efecto de una carta de tu oponente mientras esta carta está en tu zona de monstruos o sea literalmente es si esta carta está en el campo y tu oponente te manda una carta de tu campo por efecto si deja el campo hacemos lo siguiente tú puedes enviar una carta del campo al cementerio o sea literalmente tenemos el efecto del Driftworm si un monstruo nuestro o si una carta deja el campo por efecto del rival ese es uno de los efectos el otro era el de Buscar vamos con el Happy 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 vamos con el mono el más fácil el mono el efecto que comparten los Horus si tú controlas un King Gold Sarcophagus o sea si controlamos la mágica de continua tú puedes invocar esta carta de modo especial de tu cementerio podemos solamente invocar un Happy una vez por turno después si otra carta que tú controles en el campo deja el campo por efecto de una carta de tu oponente mientras esta carta está en tu zona de monstruos podemos tarjetear dos cartas que estén vanilladas o en nuestro cementerio lo agregamos a la mano o lo podemos mezclar ambos al deck o sea que si yo tengo en el cementerio un alternativo y un Blue Ice y una carta mía deja el campo por efecto de un rival y yo tengo el Happy activo efecto del Happy y me puedo traer las dos cartas del Vanish o del cementerio a la mano o los puedo devolver al deck hermoso entonces está bastante nice y vamos con el tercero que este es uno que bueno lo tenemos ahí también para invocar que es el Duamutef si tú controlas un Kill Sarkurphagus ya saben podemos invocar esta carta de modo especial después una vez por turno esta carta gana 1200 de ataque por cada Horus monstruo que tú controles o sea tiene 0 de ataque y defensa eso es un poquito lo malo pero gana ataque por cada Horus que controlemos que gana 1200 si otra carta que tú controles deja el campo también es efecto que comparten los Horus mientras esta carta está en tu zona de monstruos tú puedes robar cartas igual al número de monstruos con diferentes nombres en tu zona de monstruos o sea que si controlamos un Levionero controlamos una Piedrita controlamos un Dictador podemos robar 3 cartas si el rival nos dropea una carta del campo al cementerio por efecto si una carta deja el campo a secas este vendría a ser el Insity lo pueden jugar a las copias que quieran pero lo malo de esto es que cada Horus es nivel 8 y el único buscador que tenemos es el Insity el Happy y el Duamutef van a ser completamente ladrillosos en mano por eso jugamos los Trading que bueno ahora que me pongo a pensar me parece que lo quiero jugar a 3 y por eso jugamos triple Insity ahora vamos a pasar a explicar la carta continua que es el King's Arcofagus esta es la carta que le da todo el movimiento al deck o sea este es el chiste del deck del motor ¿no? los monstruos Horus que tu controles no pueden ser destruidos por efecto de cartas que no los seleccionen por ejemplo si el rival te tira un Raigeki no puede destruir a los Horus porque el Raigeki no selecciona ahora si el rival te tira un Rompe Raigeki que es la trampa esta que descartas y seleccionas una en el campo y destruís si pueden destruirla porque seleccionan o si el rival te invoca especial un alternativo un Blue Eyes alternativo y activa efecto del alternativo o una Barone si te lo destruye porque seleccionan después dice tu puedes enviar una carta de tu mano al cementerio envía un Horus monstruo de tu deck al cementerio y recuerden que todos los Horus invocan especial del cementerio si controlamos un King's Arcofagus tu puedes usar uno de los siguientes efectos de King's Arcofagus una vez por turno una vez por turno al comienzo de la Damage Step si un monstruo Horus batalla con un oponente tu puedes enviar ese monstruo del oponente al cementerio lo bueno también de esta carta es que el efecto de descartar una carta de tu mano para tirar un Horus al cementerio no es una vez por turno o sea que en un solo turno podemos tirar cuatro cartas de nuestra mano y tirar cuatro Horus al cementerio y después invocamos los cuatro al campo y ahí es cuando sacamos el Turbo Zombie Vampiro o el Dragublion con el 38 tenemos un montón de cosas siguiendo después muchachos con lo demás ya vendría a ser las cartas que todos conocemos pero bueno tenemos el Assault Syncro Assault Syncro como carajo ahí está Assault Syncro es me gustaría leerla pero no tengo que tocar otra carta porque si no me quiero cortar los huevos esta es muy fácil durante la Mind Phase podemos invocar especial esta carta de nuestra mano tomamos 700 de daño y nos bloqueamos solamente en sincronías entonces lo invocamos especial es un Tuner 2 un Blue Ice más una Assault Syncro es un Dispater fija después dice si un monstruo Syncro Dragón que tú controles es tributado o vanillado tú puedes vanillar esta carta de tu cementerio después tarjetea ese monstruo invocalo de modo especial ¿qué quiere decir esto? que si tributamos un monstruo sincronía Dragón lo podemos revivir desterrando la Assault Syncro ¿qué tenemos? Dragón Syncro el Spirit entonces es una hermosura porque sacrificamos al Spirit para invocar al Crimson Dragon el efecto de la Assault Syncro va a ser que podamos revivir de vuelta al Spirit y el Spirit vamos a activar el efecto del Crimson Dragon seleccionando Spirit Crimson Dragon vuelve al Extra Deck y podemos invocar lo que es un Hot Red Dragon Archive Leibis o si vamos de Goin Second podemos invocar lo que vendría a ser un Trichula que es cuando esta carta es invocada por Syncro cuando esta carta es invocada por Syncro que lo invocamos con el efecto del Crimson tú puedes vanillar una carta en cada lugar de tu oponente de la mano campo y cementerio le sacamos 3 cartas a mi me gusta un poquito más el Hot Red porque es más pensado para ir Goin Fear pero si van Goin Second pueden sacar el Moonlight a la mierda y jugar con este con el con el con el Trichula que no lo veo ahí está con el Trichula después muchachos básicamente son estables Triple Maxi Triple Ash Blossom Doble Call By que en el Master del Estado el Gol de Sarcófagos si quieren lo pueden jugar a 2 o hasta 3 copias porque si se la destruyen ahí si que están mal o sea están jodidos es más yo lo pondría a 2 Triple Trade In o Doble Menody of Avikirin Dragon lo pueden jugar también ahí y tenemos lo que es el Triple Tactic Talent muchachos esta es la versión del Deck Bluay Sorus pero por supuesto vamos a pasar a mostrar los combos let's go bueno muchachos acabo de empezar con esta mano que fue totalmente de foul o sea literalmente agarré y puse la primera mano que se me ocurre y nos encontramos con esta hermosurita de mano que no sé si es tan buena pero vamos a vamos a ver vamos a ver que hacemos lo primero que haría sería normal del sabio efecto para buscar lo que es un Effect Veiler vamos a activar lo que es la Melody of Awakening Dragon descartando la piedrita y voy a traer un alternativo y un Levionero podría ser quizás me arrepienta pero bueno vamos a hacer un Levionero si y la piedra nos trae un Blue Ice voy a revelar el Blue Ice para invocar al alternativo y acá hasta el momento hasta el momento tenemos bastantes cosas buenas porque tenemos lo que es el Spirit o sea tenemos una negación de Cementerio Flood Gate contra péndulos y efecto rápido para invocar un monstruo del Extraeck en este caso solamente podemos el Crimson porque es el único Dragon Luz si tuviéramos el Black Rose Moonlight podríamos invocarlo pero bueno voy a activar Gol Sarcófagos perfecto Gol Sarcófagos voy a tirar el Cementerio al Happy porque si y voy a tirar al Imseti voy a activar de vuelta Gol Sarcófagos para tirar al Blue Ice común voy a tirar al Duamutef acá se viene el chiste del deck como tenemos el King Sarcófagos yo capaz que me habré equivocado dije Gol Sarcófagos es King Sarcófagos podemos hacer esto porque pintó porque tenemos la King Sarcófagos y todos los otros estaban en Cementerio y los podemos invocar ahora esto es muy importante es un consejo que les voy a dar para cuando estén jugando Blue Ice Horus el Spirit no usen el efecto de sacrificarlo hasta no haber dropeado alguna Soul Synchro acá pueden terminar con un 38 a mi me gusta hacer un un zombie vampiro y ver si puedo dropear a la Soul Synchro si puedo dropear a la Soul Synchro golazo vamos a ver vamos a ver que dropeamos no dropeamos una mierda dropeamos solamente al Imseti podemos invocar al Imseti ok está bien bueno voy a hacer ahora lo que es una IP mascarena yo creo que estaría bien una IP para invocar en el próximo turno lo que vendría a ser la SP voy a desterrar materiales acá en este caso me gustaría desterrar luz luz y otro luz vamos a desterrar luz entra el levionero efecto levionero podemos revivir a cualquier cosa acá no sé que se yo el alternativo y después muchachos es básicamente acá yo hago un dragulion efecto del dragulion desacoplo levionero tenemos un 38 38 muchachos ya está esto por ejemplo es un campo que pudimos dejar ahora tenemos efecto rápido de la IP mascarena para invocar a la SP Little Knight tenemos efecto rápido del Blue Ice Spirit pero no podemos activarlo ahora porque invocamos al dragulion en el turno del rival podríamos invocar solamente al crimson entonces acá muchachos pongan el Black Rose Moonlight y depende de lo que quieran jugar si no quieren jugar la Seren la pueden sacar ya eso van de lo que ustedes quieran efecto rápido del Spirit le devolvemos un monstruo de nivel 6 o mayor por el efecto del Black Rose después activamos la IP mascarena le hacemos la SP le bañamos otra se activa un Regeki o lo que se le canten las nalgas al rival tenemos lo que es el Heraldo 38 y después tenemos el efecto de Limset y Glory of Horus que recuerden que el efecto es si una carta deja el campo por efecto o una carta del rival mientras esta carta está en la zona de monstruos podemos enviar una carta del campo al cementerio o sea le podemos hacer efecto del Drisbur para mandar una carta del rival y tenemos un F Vailer en manos recuerden que la King Sarkófagos como me equivoco es efecto descartamos una de nuestra mano y tiramos un Horus al cementerio eso lo hice para mostrarlo pero teníamos el Vailer ahí este es el primer combito vamos a probar otra mano bueno muchachos en esta ocasión tenemos otra manito que es la así nomás de una y tenemos lo que es el Imset y nosotros normalmente queremos ver a esta carta porque nos va a buscar lo que es la mágica continua Acarya normal del sabio efecto del sabio normalmente quiero la piedra blanca de la leyenda porque ahora con el Imset tiro la piedra y procedo a traer lo que es la mágica de continua y después robamos otra por el efecto del Imset y como la piedrita blanca fue enviada al cementerio traemos un Blue Eyes o sea este deck se mueve espectacular muchachos activo la la Melody descarto a Soul Synchro traigo lo que es el Levionero y el Alternativo porque estaría bueno eso Levionero y Alternativo revelo Blue Eyes invoco Demo Especial Alternativo tenemos lo que es ahora al Spirit como tenemos a Soul Synchro en cementerio podemos hacer muchas cosas pero acá yo creo que voy a desterrar luz 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 efecto del Levionero como desterré todo luz revivo una del cementerio cuidado voy a revivir el Soul Synchro voy a hacer un Dispater ahora Dispater ok efecto del Dispater puedo revivir un Alternativo o una piedrita blanca también me gustaría revivir una piedrita blanca la vamos a invocar ahí la tenemos ahí efecto del Blue Eyes Spirit se sacrifica invocamos Crimson Dragon efecto de la Soul Synchro se vanillea y tenemos de vuelta el Blue Eyes Spirit efecto del Synchro Dragon seleccionamos Spirit mandamos al Extra y al Crimson ¿cuál tenemos ahora? Jorge Dragon Archive la Ibis enlace 2 para hacer lo que es la IP efecto de la piedrita me trae otro Blue Eyes ¿por qué revivir la piedrita para traer un Blue Eyes? porque tengo el King el King Sarcófagos activo King Sarcófagos activo el efecto mando al cementerio Blue Eyes dropeo un Horus en este caso el Happy activo efecto mando otro Blue Eyes en este caso mando al Doamutef y ahora muchachos como tenemos el Gol Sarcófagos en campo se viene el chiste una dos tres acá yo yo estoy literalmente acá yo estoy sobrado entonces voy por un 38 voy por un 38 edad de la esperanza 38 efecto de la Soul Synchro invoco especial recibimos 700 de daño y nos bloqueamos en Sincronías y acá ¿qué hago? una Varone miren todo lo que tenemos si el rival activa efecto Dispater Disrupción devolvemos una carta de la zona de Vanilladas destruimos Omninegación con la Varone Omninegación se podría decir con el Hot Red Dragon Archifel porque negamos una carta boca arriba que el rival active o sea un monstruo trampa o mágica lo que pinte negamos mágica redirigimos ataque efecto rápido de la IP hacemos una SP Little Nate le vanillamos un monstruo del rival o una carta del cementerio y tenemos a Jiflosson literalmente muchachos una hermosura de turno vamos con otro combito más vamos a testear la última mano bueno para este tercer hand testing se podría decir testeando a mano tenemos esta mano está buena porque tenemos el triple tactic talent entonces si el rival me tira una hand trap robamos dos cartas yo acá empezaría con el Imseti lo descarto junto a la piedrita blanca de la leyenda traigo el Gold Sarcophagus efecto del Imseti robo una carta más y efecto de la de la piedrita robo lo que vendría a ser un Blue Ice que me gustaría hacer acá trading yo creo trading descarto Blue Ice robo dos más uff esto está esto está hermoso esto está hermoso como sé que el rival no tiene hand traps porque no me tiró ninguna voy a descartar el triple tactic talent voy a traer Blue Ice y alternativo yo creo que estaría bien vamos a ver revelo Blue Ice invoco especial activo efecto del azar sincro recibo daño pero bueno me da igual y acá podría ser a ver estoy bloqueado estoy bloqueado solamente en sincro podría ser una varoné va a ser un dispater dispater activamos lo que es el King's Arcófagus efecto descartamos una tiramos lo que es el happy descartamos tiramos Damutef y acá se viene el chiste entra uno entra otro entra otro hermoso normal del del azar sincro vamos a hacer lo que es la varoné varoné y acá puedo hacer tranquilamente un 38 acá podría ser un 38 muchachos o podríamos hacer lo que es una IP lo que quieran los oros no te bloquean en nada eso es lo bueno también yo bueno podría ser un 38 pero me gusta más zombie vampiro me gusta jugar con la suerte viste zombie vampiro zombie vampiro descartamos esto tiramos y que tenemos bueno no tenemos nada eso no fue lo chato invocamos de modo especial lo que es el dictador IP y este sería el turnito muchachos podríamos haber terminado con un 38 tenemos la un de negación de la varoné y tenemos el dispater si el rival tenía una carta vanillada negación si nosotros teníamos una carta vanillada disrupción este fue el deck blue eyes orus muchachos y bueno gente voy a dejar el video hasta acá ya saben que si les gustó pueden dejar su like pueden suscribirse para saber cuando suba otro nuevo video hoy voy a estar en stream jugando en vivo con mi cuenta main para poder tener este deck en lo que es master duel porque estoy falto de gemas estoy medio pobre pero bueno muchachos recuerden que tenemos el increíble sorteo que lo pueden realizar participando o sea pueden participar hablo como el culo pueden participar siguiéndome en instagram y dándole like a la última foto y ya van a estar participando de ese increíble sorteo de lo que vendría a ser una cuenta de cero con 10.000 gemas que la voy a sortear en directo desde youtube y desde twitch el día 21 de este mes así que nada muchachos gracias a todos por haber estado en el video nos vemos en otra ocasión chau 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 chau